Nuestro instructor del curso que se viene es el ingeniero Javier Antezana López. Él es fundador del taller mecánico Favro Hermanos allá en Argentina. Sin embargo, él es de nacionalidad boliviana, nacido en Oruro, ingeniero mecánico de profesión, que viene trabajando desde el año 1993 en todo lo que es el sector de diseño e implementación de engranajes y cajas reductoras a nivel latinoamérica. Trabajos en lo que es Perú, Ecuador, Argentina y últimamente acá en Bolivia realizando trabajos especializados para varias empresas como son Ezebol, Ferrovia de Andina, Guarnes y demás. Vamos a presentarles parte de lo que es su video de presentación de bibliografía para que ustedes vean que nuestro querido instructor es una persona bastante práctica. Él se ha acomodado en este año 2020 a lo que es la nueva realidad en entrenamientos, ya que él es docente de varias universidades, salía en Argentina, ha colaborado en algunos cursos en diplomados y demás acá en Bolivia y ha adecuado lo que es su taller para dar clases tanto teóricas como prácticas. Este video es un extracto de su canal Javier de los engranajes allá en Argentina y bueno, le vamos a permitir que ustedes puedan ver un fragmento de esto antes de que el docente haga la presentación correspondiente. Pueden confirmar si lo escuchan bien. Correcto, entonces ahora vamos a comentar sobre la bibliografía de la asignatura. Dentro de los libros que encontramos realizados acá en el país, uno de los primeros podemos encontrar el de Thomas, que vivimos en la secundaria, sobre herramientas, distintos instrumentos, tablas de tolerancia. Bastante buen libro que se usa mucho en las escuelas técnicas que todavía existen. Como referencia principal de lo que se hizo acá en la Argentina, el libro de tecnología mecánica de Pascual Pesano, muy buen libro, es uno de los primeros de Argentina, hablando y desarrollando sobre máquinas, cajas de división de engranaje, hay varias partes de los instrumentos, herramientas, muy buen libro de Pesano. También tenemos el libro de un profesor, de un ingeniero de la Escuela de Técnica de San Miguel, Oigan Arte, que tiene este libro sobre herramientas, olvidado para mí, que es un buen libro del profesor, y sobre todo uno especial que tiene, que es un, este habla muy bien sobre la parte de cabezal divisor, plato divisor, Oigan Arte tiene esa autoría de un libro sobre trenes de engranajes para diferenciales, buen libro. También tenemos el de estos libros ya, son también de Editorial de Alcina, Argentina, el de Freire. También sobre todo estos tipos de temas de calibres, herramientas, tablas de velocidades, muy interesante. Nosotros lo que aconsejamos también es usar este libro, es español, sobre el Herling, alrededor de las máquinas herramientas. Es un libro muy didáctico, bueno, el mío es antiguo, hay una versión más novedosa, este es en tamaño, un poquito a cuatro, y el otro es en tipo carta, el libro que actualmente se está viendo. Y tenemos otros que son buenísimos, como este que es otro español, que es sobre, un libro directamente sobre fresado, manual de fresadora, bastante interesante. Lo que sí tenemos también es este libro de Solsona, es un jefe de taller del establecimiento de Tandil, de fundición y demás. Muy buen libro, el ingeniero era jefe de producción, y hizo este libro que es olvidado acá en la Argentina, pero es muy bueno. Ahora, tenemos también el prontuario de máquinas del Arburgo, español, muchas tablas, lo único que tiene de malo es que está referenciado a varias normas españolas, pero en cuanto a los cálculos y tablas, así en general, es bastante interesante, el libro del Arburgo. Ahora pasemos a este, que es el libro madre de nuestra asignatura, que es taller. Este es el famoso libro de Casillas, el cálculo de taller. Este es el original, uno, hay creo que 35 ediciones de este libro, normalmente siempre está en 30 dólares, compra como nuevo. Este es el libro base para todos los cálculos de taller, de todos los países de habla hispana, referido a mecanizados, cálculos de ruedas, fresas, afilados, muy buen libro. Nosotros tenemos, y circula por la red, un tamaño de tipo así apaisado, en hojas más grandes, porque el original es este. Este es el cálculo de taller de Casillas, es recomendable tener, por lo menos porque está en digital. Ahora pasemos a los catálogos, a las hojas del catálogo. Esta era una gran ferretería, que creo que todavía existe, en la calle Perú, y había, en la década del 60, este es el mío cuando yo cursaba en la escuela secundaria, y las tabletas estas de roscas, son muy usados todavía en las tornerías, en el fresado, y no podemos dejar de nombrar a los catálogos de los fabricantes. Este es el famoso catálogo de Don Enzo Valente, de Faberco, de la empresa Faberco, de fresas, que está en papel ahora, bueno, ahora está en digital, y sobre la base de este, de San Putensili. Es un buen libro este, la verdad que es una bibliografía de los catálogos de bibliografía básica. Este es el de Schneider, de la familia Schneider, la esposa, los hijos, que quedan en el barrio, ahí, cerca de Liniers, Schneider, muy buen catálogo de fresas. Y no, bueno, y acá tenemos los catálogos de las acerías. Este es de Styria, en su momento, todos estos catálogos eran los que teníamos que tener para comprar las distintas herramientas, nosotros, porque, bueno, ellos eran importadores y vendían los aceros alemanes, ¿de acuerdo? Para terminar, tenemos los libros del ingeniero Don Negani, el manual de tolerancia de ajuste. Esta es la Biblia de tolerancia, un ingeniero muy, muy, de mucha experiencia, que hizo este libro especialmente sobre tolerancia. El libro básico sobre tolerancia. Y después tenemos otros libros, como Mademekun, de fórmulas y demás, que estuvieron acá, que salieron, que ahora todavía existen, porque son fórmulas internacionales y demás. Y no dejar de nombrar a estos catálogos como este, que son de tipo fórmulas y tablas del área de taller. Todos estos libros son especialmente de la asignatura taller que desarrollamos en la Universidad de Buenos Aires. Me hubiera gustado mostrarles otros, pero ya se escapan a esta materia, ya son de tecnología mecánica o de IPC. Ingeniero Javier. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a los colegas. Yo soy boliviano, soy de Oruro. Yo vine a vivir acá en la Argentina a los tres años y me hice toda la vida acá, tanto en la escuela primaria, secundaria, la universidad, el posgrado. Del año 92 trabajo en una empresa que fabricamos reductor de velocidad. Empecé en la parte técnica y después, a los pocos años, llegué a gerente. Y me dedico a diseñar cajas reductoras y con el tiempo me fui haciendo investigador del área de engranajes. Me gustan mucho los engranajes, tengo muchos libros específicos de engranajes, debo tener cerca de 100. Y tengo tres que son, nosotros llamamos bibliografía básica, aquellos que sirven para hacer otros libros. Tengo tres que son, dos alemanes y un francés que son básicos. Y asesoro una empresa en Santa Cruz, IMD y MOR, se llama. Ya hace varios años que asesoro a esa empresa y resuelvo problemas. Y como ingeniero, mi objetivo y siempre me gustó mi profesión es resolver problemas para después enseñarlos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Los contenidos del webinar son, aparte de tipos de engranajes, clasificación, vamos a ver distintos tipos, analizar un poco en particular algunos de ellos, que son los más usados. Hay otros que no tienen mucha utilidad en el área industrial. Y vamos a ver un poquito de materiales, del área de mecanizado. Y a mí lo que me gusta también es el control. Y bueno, y después mostrarles a los amigos, a los colegas que están en Bolivia. Y bueno, y tengo algunos, como él que está en Lima, y tengo otro también conocido que está en Ecuador. Así que tengo en México también, en España. Este tema de los engranajes no mucha gente lo maneja y es interesante tener amigos. A mí me agrada ayudar. Entonces siempre los colegas te llaman para algo y demás, ¿no es cierto? Y eso te genera buenas energías y te hace sentir bien como persona. Así que ¿para qué me voy a llevar al cajón sin todo lo contrario? Ayudar a las personas. Así que bueno, vamos a comenzar. Acuérdense que esto es un webinar. Les voy a mostrar todo, más o menos, lo que vamos a ver en los cursos. El tema de engranajes es muy grande, es muy amplio. Hay mucho trabajo en esto. Y los engranajes, como siempre digo, igual que las bombas de fluidos y los motores eléctricos, están en todas las industrias. Sea, ¿cómo se llama? Una vícola, sea la pil de leche, sea una minera, una de alimentos como venado. En todas las empresas hay reductores, motores eléctricos y bombas. Son los tres temas que hay en todas las industrias. Y bueno, a mí me tocó este, porque la geometría y la matemática siempre me gustaron en la universidad, en la escuela técnica, y esto es todo geometría y matemática. Así que no es nada de integrar, es nada raro. Es mucho sentido común. Y estar, lógicamente, arriba de estos equipos, tener un poco de experiencia, tocarlo, desarmarlo, volverlo al mar, ver qué pasa, por qué hacen ruido, por qué toca mal, por qué están mal fabricados. Entonces, todos esos detalles los vamos conociendo a lo largo de estos cursos, ¿me entiendes? Tiene que ir paso a paso, como dice acá un famoso técnico, en grado de dificultad vas conociendo todos los detalles. Así que bueno, miren, una de las imágenes que les doy a mis alumnos en la universidad, yo manejo alumnos de los últimos años en las carreras, en tecnología de fabricación, tecnología mecánica, no sé si han tenido ustedes en la facultad, son los últimos años. Y en una de esas, en una de esas materias también, tengo una de estas talleres, que es todo práctica, para mí sale uno. Y bueno, en una de esas materias tengo el mecanizado de engranajes, entonces una de las imágenes que formé con distintos tipos, es esta, ¿me entiendes? A ver si lo podemos ver, vamos a ir viéndolo de a poco, porque hay muchas imágenes. Y bueno, esta es, por ejemplo, la página que yo les muestro a ellos, de los distintos tipos de engranajes. En el curso vamos a definir lo que es una rueda dentada, lo que es un engranaje, y lo que es una rueda con canaletas. Yo defino tres formas de identificar estas piezas, ¿de acuerdo? Ahora, como no estamos dentro del curso, porque ahí vamos a tener más horas, acá es, el tiempo nos porro un poquito, vamos a entender que todo esto son engranajes. Pero hay una definición, ¿de acuerdo? Después les voy a, cuando estemos en el curso, les voy a decir cuál es la definición. Igual en el canal hay un video, pero ustedes no tienen nada que ver con el canal. Van a venir al curso y acá les vamos a mostrar todo. Bueno, de ahí que las ruedas dentadas o engranajes normalmente se dividen por, no tanto por su eje, sino por la forma de sus dientes y demás. Hay varias definiciones, varias divisiones para definir, ¿me entiendes? La posición de sus ejes, ¿de qué no estás hallando la pantera? Bueno, a ver si cierran ese micrófono, sigo. Bueno, entonces tenemos los de dientes rectos, que son dientes que son paralelos a sus ejes, después hay dientes que no están paralelos, que forman una hélice, ¿me entienden? No son inclinados tampoco, son helicoidales, porque están dentro de una hélice. Eso después lo vamos a ver muy bien. Entonces, hay helicoidales que son a ejes paralelos y helicoidales que son a ejes que se cruzan, ¿ves? Este es vertical y este está como horizontal. Entonces, lo que sí vemos bien es, dentro de todo el proceso, después de ver toda la parte geométrica y todo lo demás, algunos cálculos generales, vemos, y en esa planilla que tenés que identificar vos para mandar a fabricar, o para conocer, o para dialogar con alguien que está en mantenimiento, que conoce ya un poco de esto, es indicarle qué mano es, qué dirección de la hélice. Entonces, yo siempre les hago este dibujito, poner un eje sobre la pieza y pararse mirando la pieza. Ven que la cabeza acá de muñequito mira la pieza. Y si vos te paras del otro lado, también tenés que mirar la pieza vos de este lado. Entonces, si observás, los dientes aquí suben hacia la derecha. Y si te ubicas de este lado, también suben hacia la derecha. ¿Me entienden? Mientras que este es izquierdo. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta de eso? Si no, lo agrande un poquito, porque la imagen es muy grande con varios dibujitos. ¿Se dan cuenta de este de acá? El par B. Miren, ahora me van a contestar ustedes. Del par C, este que tiene el eje vertical. ¿Qué mano es? ¿Izquierda o derecha? ¿Qué estoy hablando solo? No, no, está en el micrófono. Hola. Se cortó el micrófono, me parece. A ver, izquierda dice acá. Un muchacho que escribió. ¿Quién es? Wilson. Wilson dice izquierda. ¿Quién me ha contestado? Bueno, sí, es izquierda este, Wilson. Este es izquierda. Y este de acá, este que está horizontal, ¿qué mano es? Ricardo, no sé si contestó la primera o la segunda. ¿Este qué mano es? El que está horizontal. Derecha. Es izquierda. Fíjate, ¿ves? Vos te ubicas sobre el eje y tus dientes van hacia tu izquierda. A tu izquierda. Entonces, los helicoidales a ejes paralelos, los dos tienen que ser de distinta mano. Este es derecha y este es izquierda. Pero cuando los helicoidales se cruzan a ejes perpendiculares, entre ellos son de la misma mano. O los dos izquierdos o los dos derechos. No se pueden, no pueden tener distinta mano porque sus ejes se cruzan. ¿Ves? Igual eso lo vamos a ver mejor con movimiento, con kif animado, cuando veamos en el curso y demás. Pero es así. Es así. Después les voy a explicar lo del ángulo también porque tienen que ser complementarios. Estos ángulos de acá de la hélice normalmente van entre 6 y 16 grados. Después les voy a fundamentar por qué tienen que ser ese ángulo. Y estos no. Estos vienen normalmente, son de 45 grados y 45. Para formar el ángulo de posición que es 90. Pero también pueden tomar otros valores. ¿De acuerdo? No son muy usados, pero se usan. Se usan estos engranajes. Estos se usan mucho más. Estos se usan mucho. Son paralelos, a ejes paralelos. Bueno, después están también los engranajes bi-helicoidales. Un señor en Francia, Citroën-Messiand, diseñó la máquina para hacer estos engranajes doblemente helicoidal. Sucede que estos helicoidales, cuando ustedes los arman, acá en el eje le tienen que poner rodamientos o roblemanes o valeros, como dicen en México. Porque hay un empuje axial. Mientras que en el recto no. No hay empuje axial. Puede haberlo, si está mal colocado, pero en su funcionamiento no tiene empuje axial. Entonces con un buque ya lo puedes armar. Este no. A este le tienen que poner rodamientos. Entonces hay un empuje axial que lo tiene que absorber el rodamiento. Cuando las cargas son grandes o los engranajes son grandes, las fuerzas de aceler es muy grandes. Entonces tienen que poner un rodamiento más grande. Y a veces no se puede. Porque la distancia entre los usos es que se chica. Entonces los rodamientos se chocarían. Por eso Monsieur Citroën hizo la máquina para hacer un biélico de DAL. Y este engranaje lo que hace es compensar la fuerza axial. Se autoanula. ¿Me entienden? Entonces puedes generar, fabricar piezas más grandes transmitiendo un par mayor. ¿Me entienden? Pero con este formato de diente. Este formato se hace en Bolivia. Se hace. Se hace en Bolivia. Yo les voy a mostrar fotos donde se hizo el piñón, que es el más difícil, se hizo en Santa Cruz. Nosotros lo hicimos en Santa Cruz. Esto se usa mucho en la parte de reductores para la extracción de petróleo. En Bolivia creo que le llaman burrito a la unidad de bombeo. Nosotros acá le decimos cigüeña. Tiene un formato especial. Cada país lo llama. La unidad de bombeo. A ver. Vamos a ver si. Voy a intentar ver esto. A ver. Lo podemos ver. Ahí se ven. ¿Están viendo los movimientos? Se ven las pantallas de los engranajes, ingeniero. ¿Pero no se ven? ¿Se ve que se mueven los kifas nevados? Sí, sí, sí. Se mueven, ingeniero. Muy bien. Me alegro, me alegro. Me alegro. Muy bien. Bueno, ven. Yo les quería mostrar este par, el G. Si ustedes miran arriba a la derecha, el par G. Ven que ambas ruedas se mueven en el mismo sentido. ¿Ven? Cuando un piñón, una rueda está interior a otra, se mueven en el mismo sentido. ¿Me entienden? Mientras que los que son exteriores se mueven en distintos sentidos. Si ustedes miran esto, si ustedes miran esto, que son estos dos de acá, el verde y el naranja, ¿ves? Son exteriores. Ven que se mueven en distintos sentidos. Mientras que los interiores no hay otra forma que se mueven en el mismo sentido. Así que, bueno, hay tanto exteriores, rectos o helicoidales como interiores. ¿Me entienden? Hay interiores. Esta corona interior. Yo siempre hablo de los engranajes cuando se mecanizan por generadoras. Eso es lo que te voy a explicar cuando vengas al curso. Eso que yo llamo rueda con canaleta son fabricados por la fresadora. Eso no es un engranaje. Es una rueda con canaleta. Yo te lo fundamento, te lo firmo y se han enojado gente conmigo pero no me importa porque nadie le dice la verdad. No, en ningún libro serio ninguna norma que yo tenga un montón está el fabricar un engranaje por fresadora. Eso solamente los fresadores son su libro propio de los fresadores que están dando una idea de cómo hacerlo. Después todo experiencia del fresador. Pero no son engranajes. Son ruedas con canaleta. No tienen precisión. Yo cuando les explico estoy como media hora hablando de eso. Así que después te lo voy a fundamentar bien. Pero no todo lo que hablo es con generadora. Con máquina especial para hacer engranaje. En Bolivia hay 15. Acordate. No hay uno solo. Yo no trabajo en Bolivia. O sea, asesoro una empresa. Pero es una sola. Y hay otras 14. Que tienen. ¿Me entiendes? Hay muchos paisanos, colegas que no ponen la plata en un preste o en un carnaval. La ponen arriba de unas máquinas. Que salen caras. Salen de 35.000 a 50.000 dólares de cada máquina. No hay moco de pavo. Y lo ponen para la industria boliviana. Para el servicio. Para el servicio de varias empresas. Así que esta corona la más grande que se puede fabricar es en Santa Cruz. Se fabrica hasta más o menos 800 milímetros. Y en Cochabamba hay una que la tiene Edwin. Edwin Paez. Y él creo que fabrica hasta 220 más o menos. Interior. Una generada especial para hacer coronas interiores. Especial. Máquina especial. ¿Me entiendes? No es un tornito común. Una máquina especial. Que tiene que tener un operario una persona que sepa manejarla. Y tener trabajo para hacer esta pieza. Así que bueno. Después están los piñones y cremalleras. Piñón y cremallera de licuidad también. Estos son los que yo le damos a interiores. Y este en particular es interesante porque estos interiores y exteriores forman un conjunto un mecanismo llamado planetario. Es un tren planetario que se usa muchas veces en los reductores planetarios. Y a diferencia de esta foto este lo que tiene que es lo más importante que eso a veces no se los explican en la facultad y demás es la placa gris que está acá atrás. Esa placa gris que en este momento está quieta y todo lo demás se mueve ese es el portasatélite. Porque estos verdes son los satélites. y este es el piñón central y esta es la corona siempre hay una corona exterior no hay siempre están dentro de una corona interior y estos satélites pueden ser tres pueden ser dos pueden ser cuatro pueden ser cinco y siempre hay un piñón pero tiene que haber una placa o una rueda o algo que los sostenga a los satélites. No se pueden caer no se pueden como una bola de rodamiento que gira loco por ahí no siempre tiene que estar quieto el brazo o la placa portasatélites no siempre tiene que estar quieto este es un gif animado a veces el que está quieto es la corona de afuera es distinto yo lo voy a mostrar en el curso tengo un gif mejor que este donde nosotros fijamos una parte y se mueve la demás fijamos otra parte y se mueven otras las piezas interesante conocer este es el el principio de funcionamiento de todos los camiones cementeros lo que tiene Redimix Concretec vieron esas dos empresas grandes Redimix de Sobos y Concretec del grupo francesa y bueno esos tachos esos recipientes que van cemento ahí adentro se mueven por este reductor este es el mejor reductor pero es muy complicado hacerlo tiene mucha calidad y hay que saber hacerlo no cualquiera se puede poner a hacerlo en Bolivia hay un fabricante de reductores el señor Jorge Antezana que no tiene nada que ver conmigo no somos parientes pero nuestros padres creo que nacieron en Santibáñez que es el mismo pueblo donde hay un montón de Antezana ahí en Cochabamba así que bueno somos parientes medio lejanos la cuestión es que es el único fabricante de reductores en Bolivia yo siempre lo alabo porque hay profesores que dan aparato de elevación y transporte en San Andrés en San Simón y no lo van a visitar y es el único que fabrica reductores de velocidad en Bolivia hace poco Edwin también está fabricando algunos modelos pero Jorge fabrica en serie tiene tres modelos de distintos tamaños en serie bueno después hay ruedas de entrada de tipo cicloidal este es un especial este es un es un ciclo se llama reductor ciclo complejo también de explicárselo se lo tendría que explicar otro momento pero hay hay algunos reductores en Bolivia que tienen estos no son son buenísimos para las cargas radiales pero son malos para la carga axial entonces empresas como Coca-Cola San Cristóbal Coca-Cola del Alto y San Cristóbal allá en Uyuni se lo han sacado de encima porque no es complejo el mantenimiento entonces compran reductores estándar que vos lo podés reparar y demás y bueno después están los dentados cicloidales que son los que se usan para las cadenas hay dos tipos dentados más pero los dos más comunes son evolventes y cicloidal que son de tipo cicloides y después están estos que son los cónicos todos estos cónicos se hacen en Bolivia está el cónico recto común este cónico no sé si se hace en Bolivia porque me parece que las dos máquinas que hay en Bolivia no hacen esto estos son unos cónicos rectos son dientes rectos que no van hacia el centro son tangentes a una curva un círculo imaginario una circunferencia imaginario estos son estos si son los verdaderos inclinados o tangenciales no hay cónicos helicoidales siempre me repito me canso de explicarle a todo el mundo no hay cónicos helicoidales porque ninguna de estas curvas ni este ni este forman parte de una hélice entonces no se pueden llamar helicoidales estos si estos de acá forman parte de una hélice por eso se llaman helicoidales estos no estos son dientes espiral o curvos si querés llamarle cónicos curvos cónicos espiral pero nunca lo llames cónicos helicoidal porque los que sabemos nos vamos a callar la boca no tenemos que decir nada pero nos damos cuenta que no sabés finalmente no lo llamen nunca cónicos helicoidales cónicos curvos o espiral son unas cicloides llamadas espiral las curvas como están dibujadas estos dientes bueno en Bolivia hay una máquina de Santa Cruz casualmente la que yo la empresa que yo asesoro que es una Berlicon suiza bueno igualmente cerró hace unos ocho años la compró Klingenberg que es la más grande que hay en Alemania y como suiza esta máquina esta empresa suiza la iban a comprar creo que los coreanos el gobierno alemán puso plata y la compraron los alemanes porque es una cuestión política de muchas empresas que la tecnología no se vaya para otros países así que esto se puede hacer en Bolivia y estos son los cónicos espirales que se usan para los buses para los diferenciales estos son los cónicos rectos y estos son los cónicos rectos que son de tipo corregido los dientes se corrigen para los diferenciales este es un Harmony Drive que es un reductor especial que tiene una membrana muy finita es inoxidable que se tallan los dientes con láser y lo usan solamente las empresas imprenteras las que imprimen los diarios de los domingos el deber los tiempos todas esas empresas de papelera tienen este reductor no lo vas a ver en otra industria hace mucho di un curso así también en la sociedad boliviana de ingenieros en Santa Cruz y vinieron unos colegas del deber y cuando les mostré esto ellos mismos me dijeron si nosotros lo tenemos tienen que venir a verlo y al otro día fuimos a hacer una visita y lo tenían ellos solo lo tienen es para un movimiento especial de los rodillos que tienen tinta solamente las emprenderas yo lo he visto estos no estos de los ciclos están por todos lados así que eso no hay problema bueno después están estos cónicos especiales ven el cónico espiral común el piñón su centro conversa acá al centro y después está este otro cuya opinión no converge al centro no apunta hacia el centro está desplazado entonces a este se llama hipoidal hipoidal cónico hipoidal esto también se hace en Bolivia el que no se hace es este es una empresa que se llama Spiroil tiene una historia con la guerra con los barcos de guerra con los cañones este el Spiroil no hay un cónico y un cilíndrico lo último es el cilíndrico este habrá habrá nacido hace 15 años más o menos es lo último que se diseñó en engranajes tipo estándares este es un hipoidal fíjate que el piñón no va hacia el centro y después hay un cónico que es propio de una sola empresa que es la Gleason este cónico se llama Coniflex los dientes apuntan hacia el centro pero a lo largo del diente es curvo no es recto esto no hay nosotros no tenemos la máquina no sé si en Brasil habrá alguna bueno de esto sí también hay este es el Sinfini Corona 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 de bronce y este es el Globoidal se llama este es el Hipoidal y este es el Globoidal es un Sinfini que no es cilíndrico la parte de arriba acá tiene una curva igual es la ventaja que este tiene más o menos uno o dos dientes en contacto este tiene tres o cuatro dientes en contacto entonces a la misma distancia entre ejes este también temás pero es muy complejo hacerlo muy difícil hacerlo no hay máquinas no tiene mucho sentido también nosotros siempre que encontramos esto que está roto después lo agarramos al cliente y le decimos mira esto tiene 100 milímetros comprate uno de estos de 120 y vas a compensar esto porque esto hay algún artesano que te lo pueda hacer te va a matar con el precio entonces comprate uno de estos que es estándar un poquito más grande y compensás el esfuerzo que levantabas antes o sea que el esfuerzo que hacías acá lo compensás con uno de estos estándares un poquito más grande bueno este es el plano centroide esto está en los platos de los tornos hoy casiamente estuve dando clase en la facultad entonces empezamos con el laboratorio y tenemos un plato ahí desarmado y les he mostrado a los muchachos en los platos de torno cuando ustedes lo desarmen arrímense siempre arrímense cuando los platos de torno se desarman cada dos años si es muy limpio el maestro tornero los desarmó una vez al año pero si no están por ahí dos o tres años que no lo desarman hasta que la mordaza no se desplacen bien se dan cuenta que está lleno de viruta adentro y lo empiezan a desarmar cuando lo desarmen mírenlo tiene un cónico que es de plano acá estos cónicos fíjate que tienen como una vez como una conicidad que suben este no este es plano entonces es un dentado especial solamente yo lo he visto solamente ahí en los platos de torno plano centroides así que bueno nosotros vamos a hablar en particular con cada uno ejemplos y demás en curso acá está más grande y acá acá también se usan para más torretas y demás después hay hay dientes especiales que hace unos años ya salieron este Ernest Wuldaber era un norteamericano le debemos todo el estudio de la de la evolvente y demás tipo un doctor un genio de los engranajes el fundador de la empresa de la empresa Philadelphia Gears Works que es una de las más grandes que hay en Estados Unidos del dueño sino el socio muy conocido y Mikhail Novikov era un coronel ruso que hizo este diente el diente de Novikov que es cicloidal este fundamentó todo lo que es evolvente este todo lo que es cicloidal entonces vino otro ruso hace pocos años Fedor Lidin y con un venezolano la verdad que increíble un venezolano Alfonso Fuentes que hizo su doctorado con él en la Universidad de Illinois y diseñaron el diente WN este Wildaber Novikov este diente que es tipo curvo pero que es más más redondito y la zona de contacto no es una línea sino que ya es una zona una zona que hace más contacto todavía la historia indica que esto quien pagó las investigaciones esta y la Marina de Estados Unidos para donde para los helicópteros Apache los helicópteros Apache es el rotor de un helicóptero Apache entonces hacen menos ruido trabajan casi sin aceite porque esta zona de contacto es toda una historia especial estos son los últimos tentados que se pueden mecanizar que se pueden mecanizar y bueno acá están más o menos los engranajes rectos donde se los utilizan se usan en muchos lados acá está el tren de engranaje este es el reductor de los camiones cementeros se usan en las cremacheras para los portones hay unos dientes rectos que son de tipo más petizos y que son usados en los ejes estreados de las bombas hay como cuatro normas para los estreados esto es interesantísimo también voy a preparar una clase con esto con ejes estreados hay muchos ejes estreados cuatro normas diferentes y todo lo que es tractores tienen ejes estreados de salida las bombas esta es una bomba de una empresa que está ahí en a la salida de Cochama en el kilómetro debe estar antes del setón antes del 5 no me acuerdo que está pintado de azul y amarillo sobre la propia avenida y una vuelta fui hace varios años y me mostró su empresa y bueno y pensé que tenía problemas con una bomba y estas de ellos después acá en Bolivia no hay acá en Argentina tenemos un colega que hace reductores de tipo planetario él es el único que está cerca de la casa de mi mamá en Villa Lugán y bueno después están estos planetarios que son chiquititos que sirven para los para los motores para las bombas hay bombas sumergibles que se meten dentro de la tierra 70, 80, 100 metros para extraer agua y en el mismo tubo que son tubos de 3 pulgadas y hay hasta de 5 pulgadas dependiendo del diámetro este debe tener 3 pulgadas o sea 76 milímetros de diámetro y bueno y esa bomba funciona con un reductor lógicamente con corriente eléctrica y bueno y ese lo hacen a través de un sistema planetario utilidad de engranaje hay por todos lados es inmensa la cantidad que hay inmensa y bueno estos son los engranajes helicoidales como les comentaba les explico nuevamente lo de la mano derecha izquierda este es derecho este es izquierda este de acá es derecho este es izquierda hay ejes paralelos y después estos se usan muchísimo en los reductores de velocidad estos son es un reductor de dos etapas una etapa de reducción acá y otra etapa acá cada etapa tiene dos engranajes así que bueno hay también reductores de tipo estos son a ejes desplazados porque este está a cierta distancia de este este tanto el eje de entrada como el de salida están colineales se llama coaxial este reductor eso lo vemos también un poquito en el curso aunque después vamos a tener un curso especial sobre diseño de reductores hay un curso que yo doy que es cómo diseñar un reductor la pared el rodamiento los ejes ahora eso sí usamos el excel mitcal usamos programas especiales no el excel no es especial pero si las fórmulas y ese curso no se puede dar en una semana se tiene que dar por lo menos cada dos o tres días o sea el mínimo tiene que durar dos semanas porque los alumnos hacen cálculos yo les pido los planos con el autocad casi todos los días nos conectamos nosotros es un curso de diseño hay que trabajar mucho aquel que lo quiera hacer una vuelta un alumno lo tomó como para un posgrado o sea para un trabajo final de la facultad me hizo conversar con el docente y le yo me presenté como tutor los docentes lo aceptaron y el chico hizo un diseño en la caja de reductora pero bien hecha bien hecha y así hay reductores como este una etapa dos etapas tres etapas los engañas que el ecuador se usa mucho se usa mucho y estas son las biolicoidales este es el famoso reductor de la unidad de bombeo este es el brazo pitman la unidad de bombeo para petróleo Bolivia no tiene mucho como Bolivia tiene mucha extracción de gas no hay tanto de petróleo igual hay lógicamente petróleo y estos son los reductores famosos de las unidades de bombeo son grandes estos estas coronas deben tener por lo menos casi un metro de diámetro son grandes estos reductores acá los hacía en una empresa en el sur en Comodoro que hace poquito hace creo que tres o cuatro años se fue antes de la pandemia por el tema del petróleo vieron que había una baja sustentable había tocado su piso y bueno Lafkin se llamaba la empresa norteamericana tenía una planta en Arabia otra en Texas y otra en Argentina eran proveedores para el mundo y cerró la de acá cerró cuando estuvo funcionando yo fui a verlo tenía un alumno que era su vecino su padrino era jefe de producción y él me hizo entrar entonces fui saqué videos esto es un video de ahí fui a ver una máquina hay una máquina que los hace que se llama SAI una máquina especial la única máquina SAI acá en el país estaba ahí entonces me tomé un bus que son más o menos 25 horas de viaje en bus hasta esa ciudad y me fui a ver esto a ver solamente la máquina y saqué videos de cómo mecanizaban a mí me gusta mucho el área mecanizado y control más que el cálculo y diseño mecanizado y control me gusta más bueno miren ven acá hay engranajes que se cruzan yo les explico cómo estos que se cruzan estos izquierdo izquierdo cómo desembocarse en un sin fin y corona acá está el globoidal y acá está el disco esto también tenemos una clase especial en este primer curso tengo toda una clase especial del sin fin y corona se usa muchísimo mucho se usa el sin fin y corona mucha tal vez uno de los que más se usa pero para bajos esfuerzos ¿no? chinta transportadora hay un montón de lugares se usa hay una empresa en Cochabamba que se llama Control Experto no sé si la conocen y quedan en ¿cómo se llama? ¿dónde está? en la Univalle ¿cómo se llama? el barrio donde está la Univalle no es Colcapirua no hay nadie de Cochabamba acá son todos polacos nadie vive en Cochabamba Tiquipaya Tiquipaya en Tiquipaya en Tiquipaya hay una hay una empresa se llama Control Experto que hace máquinas para la industria farmacéutica es un lujo esa empresa Control Experto se llama y bueno y ahí hemos diseñado con un muchacho que está ahí como jefe de producción que es un ingeniero unos reductores sin fin de corona chiquitos en Bolivia hay muy buenas empresas yo soy fanático de la industria boliviana yo nunca hablo de la industria argentina por eso a veces reniego con los profesores de las universidades que no hacen conocer a los alumnos de la industria boliviana hay muy buenas empresas y lo que pasa es que el boliviano eso es lo que tiene de malo no se hace propaganda el boliviano siempre tiene la misma costumbre dice tengo trabajo nomás ingeniero me vienen a ver nomás pero postrate le digo tenés que ir por las empresas a mostrar lo que hace no tengo trabajo nomás ingeniero esa es la falencia que tiene eso es lo que me da bronca a veces no se muestra y al no mostrarse los alumnos universitarios los de infocal no los conocen entonces ¿qué hacen después? terminan comprando a los chinos comprando a Brasil comprando a Perú y eso me da bronca ¿por qué? si en Bolivia se hace buena industria hay buenas empresas ¿entiendes? yo tengo la facilidad de conocerlo por eso siempre alabo a los colegas y voy por todas las universidades como si fuera dieron eso de los ¿cómo se llama? estaban con la con la Biblia y demás por las casas yo con los señores así que bueno miren acá están esos planetarios esta es la imagen que vemos nosotros en el curso este es un kiff animado de una de una universidad en en Cataluña que lo sacaron pero yo menos mal los bajé los kiff animados los videos y acá vos podés ir tocando distintos partes y se va moviendo un todo lo demás menos lo que vos tocás lo que vos tocás se queda quieto así aprendés cómo es un sistema planetario y dónde se utilizan en cada uno de esos modelos es interesante lo del planetario hasta ahora no una sola vez lo expliqué en la facultad pero es largo el proceso porque hay que hacer mucha geometría para armar esto y como es complicado hacerlo de la corona por eso no me animo a diseñarlo para los cursos ¿me entiendes? porque medio complejo muy más largo lo que es interesante es que yo lo que siempre enseño es diseñar un sin fin y corona y diseñar un paralelo de esto de esto así ven como esto este de tres etapas este de dos entonces enseño a diseñar un reductor paralelo que también se usa mucho y el que más se utiliza es el sin fin y corona esto de acá esto esto sí también os enseño a diseñar todo lo demás y tengo dos parámetros solamente con dos parámetros enseño todo la distancia entre ejes y la relación de transmisión que es la división entre los números de dientes de la corona respecto del sin fin con dos parámetros te enseño todo lo demás pero tenés que trabajar con el Excel con el AutoCAD con los planos que sea en papel tenés que trabajar tenés que dedicarte si querés hacer el curso tenés que dedicarte y vas a aprender cosas que no están en los libros porque yo trabajo de esto ¿me entiendes? trabajo de esto y yo lo que hago lo fabricamos nosotros en la industria bueno después esto es un poco lo que vemos en la facultad en algunas curvas y demás esto lo muestro nada más en los cursos no es que hacemos cosas claro el cálculo y demás tengo muchos kifos animados de estos de los movimientos entre dientes para que entiendan los flancos el lanco activo esto lo tuve que hacer también para cuando hicimos en Ignorca para los empresarios a veces no conocen la teoría entonces los profesores sí entonces mezclábamos un poco el conocimiento que tenía el empresario y el profesor y así nos fuimos poniendo de acuerdo para hacer las normas bueno esto también lo vemos vemos muchas normas yo tengo muchas normas que paso a los alumnos las normas ISO las normas DIM las normas ACMA y después ahora trabajo mucho con páginas de internet propias de las empresas hay una empresa que es muy buena japonesa que se llama K de Kilo H de Huevo y K de Kilo K H K es grandísima la página y vos podés entrar tenés que llenar un formulario arriba a la derecha creo que está y a las 24 horas te dan la clave para que vos podés entrar ningún problema pero como siempre les digo y lo dije y a ustedes todavía no se los comenté para entrar a esas páginas tenés que saber un poco de engranaje o sea tenés que aprender vocabulario que lo que aprendemos nosotros en este primer curso es vocabulario aprendemos a saber qué es cada parte y cómo se combina con las otras partes lo primero que tenés que aprender es vocabulario para hablar con los demás o sea a mí me tocó por ejemplo en una oportunidad tuve que cotizar un equipo en la reparación de una caja reductora para unos trenes y me decían no este lo hace normalmente lo hace Keiper lo fui a ver a Keiper en la página de internet hubo una bandera alemana todo usted este tipo debe saber lo fui a ver personalmente me fui como no entienden como si fuera espionaje industrial fui con una con una coronita le digo che mira necesito hacer esto y yo hablaba con el con el que me atendía en Keiper y hablaba y yo le como decimos en el fútbol le tiramos un centro y te la tiene que o sea le tiras una pared y el tipo le tiene que pasar de nuevo o sea hablas y el tipo no me devolvía ninguna o sea te das cuenta que el tipo no los hacía los hacía otra persona entonces ahí me daba cuenta que él no manejaba vocabulario entonces mal que bien él no lo hacía entonces ahí me di cuenta que él no lo hacía se los daba a otro para reparar y él cotizaba nada más entonces eso es lo que tenés que aprender en el curso vocabulario saber qué es esto saber qué es el otro en este primer curso nosotros vemos toda esa parte de geometría de los rectos helicoidales infinicorona cónico con todas las partes cómo se mecanizan cómo se controlan todos en todas estas clases aprendiendo vocabulario para después recién ir a mantenimiento ir al diseño si vos no sabés de vocabulario qué podés hablar no podés decir nada entonces saber lo que son las normas ISO las 63-36 las normas ACMA para las herramientas y saber qué proporción tiene si es BP1 BP2 el sistema modular el sistema de diametral pitch todo eso en el curso para aprender vocabulario para que vos puedas hablar con los demás con un ingeniero o con alguien de mantenimiento si no no podés hablar yo cuando empecé con esto en el año 91 que entré a la empresa yo trabajaba de vendedor técnico y entré ahí en la oficina técnica yo era ingeniero ya pero cuando había hablaba con el dueño con otros ingenieros que venían a ver las máquinas las creadoras nosotros llamamos creadoras las generadoras no entendía lo que hablaba porque no entendía el vocabulario así que con los años después fui estudiando fui investigando y después ya así cuando se agrandaba el ángulo de presión cuando se modificaba el paso axial yo esas cosas no las había visto en la facultad así nomás me las nombraron y ahí era algo específico entonces con los años aprendí vocabulario que es lo que nosotros tenemos que enseñar primero a ustedes vocabulario saber que cada una de las partes después recién empezar a diseñar empezar a hacer mantenimiento cuando vos ya sabés lo que estás manejando esa es la finalidad del curso y bueno y ahí vemos alguna fórmula esto es la parte de diseño y todo lo demás y saber la nomenclatura que se usa el detalle es eso que yo le explicaba a la gente de Minorca los empresarios Jorge Edwin quien más el ingeniero Subieta del Alto como se llama Luis Rocavado ahí en Quillacolio varios que son empresarios saben esto esto ya lo saben muchas veces ellos saben más cosas que nosotros en la facultad porque sus máquinas están con estos manuales y con los manuales vienen con la nomenclatura de las normas nosotros no estamos no nos asociamos al Shigley o al Fresner de la UTO de Oruro no nos asociamos a ningún libro nosotros trabajamos todo con normas todo con normas actualizadas entonces toda esta fórmula que vemos nosotros acá son de las normas yo trabajo todo con normas no trabajo con un libro de la facultad entonces los empresarios saben muchas veces más que los propios profesores en este tema por eso reniego muchas veces con los profesores universitarios ellos saben más tenemos que acercarnos no puede ser tiene que ser al revés que la universidad tiene que como el fundamento de la investigación tendría que saber más y es al revés por eso yo hice quise hacer el Instituto Boliviano de Mengras que ahí se dieron cuenta lo de INNORCA que no era joda lo que yo estaba pidiendo y por eso me llamó y me dijo no ingeniero vamos a hacer las normas en INNORCA y fue que nos juntamos con los empresarios y los profesores así que esto lo vemos así vamos viendo algunas cargas la nomenclatura para conocer qué es lo que tenés que poner en un plano ¿no entiendes? qué es lo que tenés que controlar con las letras con los valores todo es decir después vemos dentro del curso los cónicos los cónicos tangenciales ves estos ves este cónico que es tangencial este converge hacia el centro este no estos son los curvos y dentro de los curvos existen tres familias tres familias distintas de curvos así que imagínate y estos rectos hay dos máquinas una en Santa Cruz y otra tiene Edwin Páez también Páez tiene tres tipos de máquinas creo que tienen total creo que tiene cuatro la más chiquita la tiene Edwin en Cochabamba la más grandota la tiene Edwin en Cochabamba también y después tiene la de dentado interior y ahora hace poco se compró una tónico recta también y en Santa Cruz tenemos en Ismor tenemos no tenemos la más grande porque la tienen tanto Edwin como Jorge antes en Cochabamba estoy hablando de ruedas de hasta dos mil trescientos milímetros dos metros trescientos se puede hacer en Bolivia hasta dos metros trescientos o sea imagínate que la puerta de tu casa de tu habitación tiene dos metros uno noventa uno noventa dos metros trescientos o sea más alta que la puerta de tu habitación eso se puede hacer en Bolivia y la más chiquita casualmente la tiene Edwin también es una fauster chiquitita para hacer engranajes pequeñitos para limpiar para brisas para levantar vidrio del auto esa la tiene Edwin también así que bueno cada uno tiene los colegas tienen máquinas así que estas se pueden hacer y en Santa Cruz tenemos la OER que hace los cónicos curvos y yo siempre siempre les comento a ellos que cuando se hacen los cónicos se hacen de a pares por más que se te rompa uno sobre todo el curvo nadie te va a hacer un cónico curvo unitario te tiene que hacer el par es otra cosa es un secreto que también tenemos tengo que explicar a ustedes en el curso en el área mecanizada ven acá están los cónicos curvos que se usan a los diferenciales de los camiones de los Volvo los Isus y todo eso y esto se pueden hacer en Santa Cruz nuevos bien hechos pueden hacer y en cuanto a lo respecto de los materiales estos son los aceros más comunes que se venden tanto en en Santa Cruz como en El Alto en Cochabamba se venden en el 10-10-10-20 o de 10-10-20 que son para trabajos en general el 10-45 que después lo tenés que templar y revenir el 41-40 este se usa muy poco porque el nitrurado no se hace mucho hay que tener mucha experiencia en el nitrurado pero sigue el 86-20 hay acero brasileño acero peruano acero argentino del 86-20 y este sí se usa es uno de los que más se usa para engranar y se hace cementado templo y revenido se usa esta dureza explicamos cuáles son las escalas de dureza que tienen que conocer ustedes y el 31-15 que es un acero bueno pero no se consigue mucho esto en Cochabamba se va a ver si en Santa Cruz se consigue pero con colotes así que los más los más usados son el 86-20 y el 10-45 para engranar estos son los más usados que podés conseguir sobre todo conseguir diferentes tamaños hay ruedas dentadas que tienen 700 la otra vuelta tuvimos que hacer ahí en Santa Cruz un cónico de 700 milímetros no era el problema de hacer el cónico el problema de conseguir el material entonces ¿qué hizo Andro Chavarría que era el cliente de nosotros? no, lo fundo yo entonces lo tuvo que fundir él en la maestrenza Chavarría la fundición Chavarría entonces lo tuvo que fundir él porque no había no podíamos comprar en Bolivia un redondo de 700 milímetros había que traerlo de Argentina o de Brasil y tardaba mucho eran los primeros días de la pandemia me acuerdo del año pasado fue complicado pasar las fronteras y demás lo tuvo que hacer él así que respecto de los bronces existen dos más comunes el fosforado y el aluminizado o al aluminio y si alguna vez tienen que trabajar con bronce busquen los libros del ingeniero Tito Segarra se jubiló ya hay una eminencia en Bolivia en la parte de bronce él tiene dos o tres libros tiene de 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 fierro de fundiciones de hierro y uno de sobre bronce el ingeniero Tito era director del departamento de investigaciones en Villa Fátima vieron del estadio de fútbol de La Paz ahí arriba en Villa Fátima subiendo a mano izquierda ahí estaba en el instituto o estaba en el instituto de investigaciones metalúrgicas y él era el director y entonces era tenía su taller aparte en el alto y es el mejor bronce lo hacía él ahora él dejó con su hijo y se lo dejó a un a un operario él trabajaba con él y bueno yo les tengo el teléfono todo el mejor bronce lo hacen en el alto lo hacen bien yo tengo el teléfono del hombre que se quedó con el taller de Tito Segarra y demás ¿entienden muchachos? están ahí todavía ¿no? así es ingeniero sí muy bien acá están las máquinas ven vamos a ver en el proceso ya de las máquinas los videos yo tengo un montón de videos ahí en el canal si ustedes lo ven también hay como yo me dedico a esto saco videos por todos lados de las distintas empresas y demás esta es la talladora que tiene Edwin para tallar el interior la la alemana ahora me voy a acordar muy buena máquina que tiene Edwin un colega un amigo que está en Cochabamba y bueno después esta es la que está solamente en Santa Cruz estas son las mejores máquinas que hay de Granada esta es una generadora horizontal Hecker nosotros le decimos Sinfinera sirve para hacer Sinfine para hacer ejes estreados para hacer ejes lobulares para hélices para la industria del plástico es lo mejor que hay es esta máquina muy receptiva todos los tipos todos los talleres que lo tienen siempre está con trabajo siempre con trabajo y en esta máquina esta es la esta parecida a esta es la huerlicon que hay en Santa Cruz esta es una Gleason máquina Gleason y en Santa Cruz tenemos esta que es la de dientes rectos esta es una cuchilla que va y viene va y viene perpendicular a la pantalla y va haciendo estos cónicos esta no esta es la rebasicle que son unos discos son dos discos uno acá arriba entra abajo acá abajo que es para alta producción te hace un cónico en tres minutos más o menos este no este te debe hacer un cónico en doce minutos más o menos pero bueno los hace bien por generación nada que ver con una fresadora esta no está esta hay dos y de estas cónicas hay una para cónico curvo bueno después lo que les enseño es una clase de control hay un control que se hace a través de la de la cuerda la cantidad de dientes y también hay un control con rodillos les enseño a hacer un control con rodillos acá casualmente estoy con el operario de la empresa donde yo trabajo con un engranaje grande y hay unos rodillos que están por acá y con un micrómetro grande que tenemos estamos controlando la terminación de este engranaje les enseño a controlar la fórmula sacamos por unas páginas de internet buenísimas que encontré que no es necesario que bajes el programa lo tenés que en línea ¿me entienden? y ustedes pueden tener toda la geometría tienen un montón de cosas esas páginas tengo tres o cuatro la mejor es la caja una pregunta ¿cuál es la diferencia entre fabricar un engranaje en fresadora y en generadora? primero que no son engranajes el que vos haces en la fresadora no es un engranaje es una rueda con canaleta el flanco de dientes no es no es evolvente no tenés control sirve para baja velocidad el cliente no te dice nada porque sale barato hace ruido el cliente lo asume porque siempre él piensa que siempre va a hacer ruido ningún engranaje automotriz de ningún carro ningún camión está hecho por fresadora salvo que vos lo engañes al tipo que lo quieras hacer vos no tiene nada que ver una rueda o una engranaje hecho por generación que por forma como se llama la fresadora nada que ver ya una vuelta tuve una discusión hay un foro muy lindo no sé si lo conocen en Facebook se llama torneros y fresadores locos del mecanizado anótense si quieren son como 5 mil y pico más torneros y fresadores locos del mecanizado están todas las maestranzas de Sudamérica están metidos ahí adentro y una vuelta yo di una charla y un mexicano se enojó conmigo me dijo no como va a decir eso que yo hago engranaje tantos años alguien se lo tenía que decir usted hace canaleta dígame cómo controla a ver dígame qué instrumento tiene como estos qué fórmulas para controlar los engranajes con la fresadora decime qué controlas no tienen es algo que me dijo el tipo pero yo le mido el diámetro interior así y dígame cuando el engranaje es bien timpar cómo hace para medir el diámetro interior si hay un vacío y un lleno del otro lado cómo haces cómo haces para controlar una corona interior no tiene no es un engranaje es una rueda con canaletas no hay otra definición de bruta es maleducada como vos quieras llamarla es canaleta no es engranaje la sueldo no está en ninguna norma no hay ningún libro que te fundamente eso ¿me entiendes? generación por eso estas 15 empresas compraron generadoras ¿por qué te crees que las compran? hay mucho trabajo en el mecanizado de engranaje hay muchos reductores hay muchas catalinas en el sector minero y se tienen que hacer con generadoras salvo que la catalina gire el horno o lo que tengas gire a muy baja vuelta entonces no va a hacer mucho ruido entonces puede como una vuelta metal si hay en Cochabamba hizo una corona casi de 3 metros pero porque baja a muy baja vuelta hay una empresa en La Paz llamada Volcán en el alto esta cosa como se llama Taunus que puede hacer fundiciones y tienen los modelos en madera pero son de muy baja vuelta acá estamos hablando siempre de 300 vueltas para arriba bien hecho que no haga ruido que te dure mucho que no tenga errores del paso el paso la distancia entre dientes entre montos homólogos de dientes no un montón de cosas tiene nada que ver una cosa con otra nada que ver nada que ver se usa con fresas acá se usa una sola herramienta para un montón de dientes en el otro lado tenés 8 fresas para distintos números de dientes eso no hay control nadie controla por eso los mexicanos se me han comentado ¿cómo van a decir eso? a ver alguien se lo tenía que decir ustedes no hacen canaletas por eso yo les enseño a controlar y yo no lo digo solamente yo no lo inventé es del fundamento de todo esto lo hizo Will Daber y en la página 168 del Casillas 168 un libro del año de 1930 creo que es el Casillas en la página 168 está el cálculo de la cuerda para dientes rectos y ahora hay una página de internet que vos podés entrar y está para helicoidales también sin hacer la forma yo cuando entré a la fábrica me tuve que hacer un Excel y estuve como dos o tres días haciendo un Excel para el control de lo que hacíamos nosotros porque el ingeniero que yo reemplacé se llevó todo el desgraciado cuando lo echaron de la empresa que se ha enojado se llevó todo y yo tuve que ir y volver a hacer todo de nuevo por eso me contrataron a mí entonces tuve dos días para hacer las fórmulas en el Excel ahora no ahora entras a una página pones los datos y te la da la cuerda te dice cuántos dientes y cuánto es la medición eso está en el Casillas página 168 lo que pasa es que nadie lo abre nadie lo abre ¿se entendió más o menos la pregunta que me hiciste? por supuesto ingeniero clarísimo gracias no por favor si alguna vez eso es lo que les enseñé a lo de tu pizza el año pasado ya no me acuerdo viste que estos dos años les enseñé cómo a controlar cuando ofrecen cuando vas a ser fresados hay una serie de consejos que yo les doy ¿entienden? eso a un muchacho se lo enseñé en el alto es un para colmo había sido argentino se casó con una paisana y se fue a vivir para allá y ahora tiene un taller propio ahí en el alto porque no sé qué pasó en el enfocal de la paz vinieron los demás no sé qué kilómetro hubo se tuvo que ir y él se formó su taller y este muchacho da cursos de engrenaje y demás y yo le cuando yo hice la cuerda lo hice en Excel le di el Excel a él y él hace el control sobre el fresado pero tiene unos pequeños detalles de modificación que hay que hacer como para rimar como para más o menos controlar lo que haces con la fresadora porque él no tiene generadora entonces él le buscó la vuelta con esa fórmula que yo le di pero el otro es este este es el mejor control con rodillos ¿yos saben lo que hago? nos estamos extendiendo mucho pero bueno yo lo que hago se los comento alguna vez ustedes vieron que hay los machos los machos para roscar se rompen a veces bueno no tiren la colita esas colitas en la parte de atrás están bien calibradas y yo uso eso uso los machos los machuelos rotos o brocas buenas de buena marca rotas la parte de la de la de la parte de arriba que está bien bien lisita y está bien bien medida porque está pulido eso está rectificado uso eso uso eso para hacer estas mediciones tengo y siempre tenés que conseguirte dos de la misma medida no importa que tenga que no sean de 14 ponen que sea 13,9 pero tienen que ser los dos de 13,9 y que te conseguí de 11,05 los dos de 11,05 pero tenés que ir consiguiéndote dos cilindros calibrados de la misma medida y hay unas páginas donde vos entras los datos del engranaje entras el diámetro de la esfera que vos tengas o el cilindro que vos tengas y te da la medida fuera afuera y ese es el mejor control que el de la cuerda todavía pero ese es otro nivel de control este es el básico y este es el otro nivel entonces cuando vos ya en un plano y demás colocás esto opa es palabra mayor este tipo sabe nosotros acá y acá y en Perú en Ecuador los engranajeros medimos esto antes de sacar la pieza de la generadora antes esta es una medida de control sobre la máquina lógicamente sin funcionar está parada la máquina ahí pones el calibre el micrómetro de platillo que te compras que es un instrumento que se usa para esto o un calibre digital también pero este es el mejor entonces controlas esto antes de sacar la máquina cuando la sacaste recién ya está terminada la pieza si no no la sacas y si vos tenés una engranaje que gira a muy altas velocidades como nosotros a nosotros nos pasó que estamos haciendo no sé ganas que para una locomotora en Oruro hacemos este control porque sabemos que tiene que tener mayor precisión todavía entonces hay un control superior todavía que es este ¿me entienden? pero esto es mínimo esta es una de las páginas CAUTS que está en alemán aquí hay que poner los datos y acá te da la cantidad de dientes y acá te da la medicina ven acá cuando nos salió una vuelta hay que contar los números de dientes dividirlo por 8 bueno cuando no tenés el cálculo y acá también sobre estos dientes tenés que medir tenés que medir muy bien lo que pasa es que cuando vos te vas de una empresa decís che no te podés llevar el engranaje sacarle toda la medida del engranaje entonces vos le podés sacar el diámetro exterior el ancho el agujero todo lo que vos quieras pero tenés que llevarte las cuerdas a tu empresa tenés que llevarte las cuerdas entonces tenés que saber sacarle las cuerdas al engranaje para poder después mecanizarlo sin problema bueno acá está miren estos son el primer empresario que puso una empresa de engranaje en Bolivia fue el ingeniero Subieta en el Alto Tratermo 2004 después vino Luis no se sabe si Tratermo fue el primero o Industria Belén dicen que en Tantagrume dicen que Industria Belén fue el también es una empresa particular que tiene una generadora alemana creo que fue el primero que antes que Guillermo en el 2004 así que bueno Guillermo tiene dos ha ganadoísimo el ingeniero muy conocido en el Alto Tratermo después vino Luis Rocabado que está en Quillacolio con la empresa Metalki acá está Jorge Jorge Artesana que es el único que fabrica reductor de velocidad acá está Edwin en Cochabamba también engranaje Spies este es Gary Inturias la matranza en San José en Santa Cruz Gary es el hijo de Don José este es Mosgo es un peruano que está muy bueno egresó de la famosa escuela esa que tienen ustedes en Perú muy famosa que es el equipo terciario egresó de ahí y él es el encargado de manejar la generadora en la matranza Arciénaga los hermanos Arciénaga en Santa Cruz acá está Don Bailón Becerra que es un señor mayor ahorita a sus hijos en como se llama la ciudad que está en Santa Cruz ahora me voy a acordar él está no está en la ciudad de Santa Cruz está en la afuera ahora no en este momento y después está Alfatec que está frente a la Coca-Cola Justino Loaiza que está frente a la Coca-Cola también tiene una generadora china y bueno yo estoy acá en la empresa de MD y Moore que está uno de los dueños es el ingeniero Armando Delgarillo y bueno y después están estas empresas Metalin Papelera Vin todas estas son propias que tienen para ellos propias ¿me entienden? así que bueno muchachos esto es lo que vamos a ver en general en todo el curso ¿de acuerdo? uno de los que vamos a ver también de una de las clases yo la adelanto la parte de mecanizado esto de mecanizado lo vemos bien con todos los tipos de engranajes las utilidades hay mucha mucha información ven acá las unidades de bombeo como es la unidad de bombeo los reductores hay unos famosos reductores que en la industria del cemento eso no lo van a ver muy pocas veces se destapan a mí me destaparon una vuelta a uno se llaman simetro son los reductores más grandes que hay en una industria lo tienen las cementeras nada más que las cementeras lo tienen mirá las hombres acá fíjate cómo es el reductor a mí me abrieron una vuelta a uno para ver unos en Anaca en Soboze en Viacha sin metros y este es el de la unidad de bombeo bueno y así vamos viendo distintos acá estoy revisando uno para una empresa acá así que bueno esto es lo que vamos a ir viendo en el curso a lo largo de estas clases lo único que yo les digo si vengan a venir vengan a aprender vengan a aprender porque acá no perdemos tiempo estamos dos horas y media cada clase y sobre todo lo que yo les comento a todo el mundo siempre es cuando se termina el curso quedamos muy en contacto con los diferentes alumnos siempre están ustedes en industria con otros dicen ingeniero me pasó esto yo les contesto ningún problema varias veces tengo consulta cualquier hora de la noche a veces me están un sábado un domingo se me rompió un robo todo miren lo que me pasó mandan la foto le digo mirá andá a verlo a tal persona o pedirle a tal condensación a tal otra decirle que vas de parte mía que te atiendan rápido y así los ayuda a solucionar problemas en Perú tengo un amigo que se llama Eri Ochoa industria no me acuerdo cómo se llama su empresa en Lima sabe muchísimo de granaje él repara generadoras después en Ecuador tengo otro colega pero bueno y así conozco gente en distintos lugares dentro del mundo de los engranajes así que eso es lo que vamos a ver en el curso muchachos así que los invito si quieren venir ningún problema ¿de acuerdo? ¿me quieren hacer alguna pregunta? a ver acá esperen acá hay una pregunta que dice tengo varios reductores para elevado al congelo ah sí muy bueno quiero hacer un entendimiento sí mirá la empresa que nosotros hacemos en Bolivia está esta empresa que yo trabajo IMD y Mor se llama a ver si lo puedo acá espera un poquito que IMD y Mor insertar acá cuadro de texto IMD y Mor esa es la empresa buscarlo por internet ahí hacemos reparaciones de caja reductora nosotros le tendría que mostrar por eso a mí me gusta hablar de todos los compañeros no solamente de la que yo trabajo son todos colegas son todos amigos y yo les mando trabajo cada vez que he dado cursos viene Edwin con su folleto todo ningún problema siempre el pacto de que todos tengamos trabajo y como alguna vez Edwin me dice él tenía una generadora chiquitita y el único que se daba cuenta de lo que tenía era su papá que era Tornerio y él dice ingeniero hay trabajo nomás en la encrenada sí Edwin le digo vos tratá de meterte y él se metió él era importador de máquinas para la industria y en un contenedor que trajo medio que le regalaron una generadora chiquita y a partir de ahí se hizo su taller y ahora hace poco fabricó un reductor especial siempre anda y es el mundo ¿entienden? y hay trabajo y no todos saben hacerlo así que ningún problema ahora estamos haciendo unos enganejes para onzas también hay en oruro y demás siempre ahí hacen la cosa una cosa para criar una generadora ¿qué tipo es esto? no para la el aceite de corte nada más hay un aceite de corte no el soluble hay un aceite de corte que se usa para la generadora y los reductores depende del reductor si es así sin fin y corredor si es un aceite si usa engranajes comunes se usa otro aceite no no la generadora en el corte del material acá cuando se hace en el mecanizado a ver acá si usa un aceite de corte un aceite IPFB lo tiene voy a pedir la IPFB y lo tiene aceite de corte para mecanizado lógicamente después tenés un filtro una bomba que lo vuelve a traer y demás siempre lo que es acero acá son fotos ¿no? pero acá estaba por ejemplo mecanizando y acá siempre se tiene que usar aceite siempre aceite no aceite soluble mezclado con agua aceite de corte se usa no hay que cuidarla afilaron estas son las fresas madre a ver a ver dónde está esta a ver estas son las herramientas fresas madre el afilado sale 35 a 50 dólares hay dos empresas que lo afilan una que solamente es la empresa donde yo trabajo y una que es un colega de Potosí en Potosí hay un colega que tiene una generadora y que tiene una afiladora de fresa madre que se llaman estas herramientas en Potosí hay uno que afila también ¿me entienden? un colega un amigo y el padre tenía esa estructura formación alemana y él había traído las máquinas así que ningún problema yo les informo de toda la industria boliviana como para que todos tengan trabajo así que cualquier consulta ningún problema me la hacen ¿hay alguna otra consulta? aquí estamos ingeniero muy bien primeramente muchas felicidades muy buena presentación la verdad es que la gente ha estado de principio a fin el curso lo tenemos el día martes comenzando este inicial es un curso corrido de 12 horas 2.5 horas por día a partir del martes hasta el día sábado sin embargo ya los siguientes cursos como nos explicó ya se dirigen directamente a diseño y cálculos y los vamos a hacer en varias semanas para que ustedes salgan demostrando que pueden realizar los cálculos diseñar los gráficos y demás entonces les invitamos como ya les había mencionado previamente les estoy pasando en este momento el contacto de sinergia si ustedes entran con la palabra engranajes van a tener un descuento sobre el valor del curso por haber estado en el webinar acá está Moisés muy bien el cebol ahí está sí sí los colegas nos conocemos de muchos lugares de muchos lugares hay de cebole hay empresas que no he llegado todavía este qué sé yo pero Polimed por ejemplo ahí en Oruro es una empresa que hace antimonio un montón papelera 20 de esas y que me encantó una papelera que es inmensa ahí adentro con maquinaria nueva llena de ingenieros los muchachos que tienen dos generadoras cuando les di la capacitación siempre me preguntan siempre quieren aprender la verdad que hay hay empresas en Bolivia que no podés creer que adentro existan esas empresas con las maquinarias que hay nadie hace propaganda en la facultad no la conocen esa la bronca que me da por qué no permiten que vengan los alumnos universitarios que vean estas cosas así no compran en el exterior entienden yo le digo control experto es un lujo esa empresa ahí en Piquepalla es un lujo parece un laboratorio de medicina de la empresa esa así que ahí así hay otras industrias entienden vos hablas con los profesores y dices no, no conozco cómo no va a conocer si está acá yo que vivo en Buenos Aires la conozco y ustedes que no viven acá a veces me da bronca esas cosas así que bueno ningún problema muchachos cuando vengan vamos a hablar sobre la parte práctica sobre todo hay muy pocas fórmulas que en este se ve muy pocas fórmulas en este curso inicial porque después está el de diseño ¿me entienden? el diseño sí vamos a ver fórmulas y demás pero en este curso sobre todo vocabulario conocer bien en detalle todo tipo de enganajes para qué se usan cómo lo tienen que pedir en la parte de control tenemos una clase y cómo tienen que hacer un detalle de las medidas que ustedes tienen que poner de un engranaje que manden a fabricar y cuando lo reciban qué control tienen que hacer de estos y cómo pueden entrar a una página de internet y ustedes tienen todos los detalles ¿me entienden? antes los profesores nosotros todos hacíamos toda la fórmula yo estaba cansado de usar el Excel para hacer todo esto y ahora ya entrando a unas buenas páginas pero eso es el otro detalle tenés que saber qué datos colocar y eso es el vocabulario que yo les digo que tienen que aprender vos tenés que saber primero qué datos ponerle y después sacar conclusiones lo que te devuelve el programa por eso a veces una vuelta también en el ingeniero delgadillo me doy pero Javier como se llama el que tiene el Solibor el Diatrax no tiene nada que ver Armando le digo el Diatrax tenés que ponerle los datos yo te tengo que enseñar qué datos le vas a poner vos después el Diatrax lo que te haces es el dibujo los cálculos pero ¿cómo hacés para darle los datos vos? si no sabés ni qué datos darle entonces yo te enseño eso porque yo la primera vez que lo conocí a él fue por un curso también después me quedé trabajando con ellos así que bueno muchachos cualquier cosa estamos a su disposición acá el señor le va a hablar eso de la cuota todo eso lo manejan ustedes yo estoy en la parte académica ¿de acuerdo? creo que estamos ahí muy bien muchas gracias ingeniero gracias por ver el video ¡Gracias!